¡Buenos días gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos un día más a Twitch. Bienvenidos al stream. Yo quería que fuesen un salón como a doble altura, así muy chiquitito, pero no me sale. Así que como no se puede, pues no lo hago. Porque si no, no me sale. Porque yo tengo una idea, o sea, tengo la idea. A ver, te voy a mostrar mi plano, ¿vale? Quiero poner aquí la entradita, ¿no? Así, una entrada muy mona por aquí. Y aquí quiero poner la cocina. Con la cocina abierta. Y aquí una puerta para poder salir al jardín. Eso es lo que yo quiero poner. Pues el stream será cabrón. Me gusta. En blanco. Ponemos este en azul o en blanco. Que no, que sí, calla. Esperando a que quiera poner el color de las paredes y crea que ninguno combina con los muebles. Va a combinar, seguro. Vas a ver esto. Vas a ver qué explosión de color. Ahora eso sí, hay que reconocer que es una construcción moderna y rompe con todos los cánones de la construcción y arquitectura. Entras a la casa y entras directo a la cocina porque entrar en un saloncito o algo ya no se lleva en el sueño. A ver, no se veía. Mi sueño era distinto. Mi sueño era distinto. O sea, la casa que yo tenía en mente era distinta. Pero no me ha salido. No pasa nada que seguir los sueños, gente. Aún una casa saldrá. Bueno, esto no sé qué parece esto. Ustedes confíen en el proceso. Oye, ¿qué os parece el concepto de cocina? La cosa es que he hecho la cocina en lo que quería hacer que fuera el salón, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Gente, ahora me saldrá lo que he pensado. ¿Me saldrá? Lo veremos en los comentarios. Así. Bueno, es el... Bueno. Bueno, cositas. Bueno, da igual. Vamos a ver Isika, te lo voy a aclarar de una vez. Si confiamos y confiamos mucho en ti, pero no de la forma que tú piensas, confiamos en que la liaras parda. Como te he dicho que confiamos no en la forma que tú piensas, pero la cuestión es que confiamos en ti XD. ¿Qué estoy haciendo, Mariloli? Señora, ya estoy aquí. Claro, solo tienes el juego base, porque para irte de vacaciones necesitas algunas expansiones, cariño. Me faltas de casa muy raras, totalmente. Es que no sé qué estoy haciendo, yo fluyo. ¿Podemos hacer así? Mira. La casa con más intimidad del mundo. Mira. Vamos, nena. Mira. La casa con más intimidad del mundo. ¿Qué te parece? Quizá aquí le puedo tirar más para acá. La hago así. La casa tiene buena pinta, gente. Confiad en el proceso. No confiáis en mí nada, ¿eh? ¿Por qué no confiáis en mí? ¿Cuándo os he hecho yo algo feo? En los Sims. Si mirad... Hostia, ¿y esto qué es? Así. 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 Cuando os he hecho algo feo en los Sims. Hostia, ¿esto qué es? Está divina. No puedo quitarlo. Algo así. Puede quedar muy bonito. Y queda muy bonito. Pedazo de columna. Para que aguante todo el peso, hombre. Así ya no cabe. Tiene que ser así. Así. Para que aguante el peso. El peso de la vida. ¿Listo? O cambiar esta pared de color. Así. Lo que pasa es que me coge todo esto. Pero este color no me gusta. Y si lo pongo en negro. Y este en negro. Uf. Estoy de verdad... Toda la mañana me pasa lo mismo. Me levanto con una alergia brutal. Brutal, brutal, brutal. De verdad, ¿eh? O sea, por favor. Vale. Aquí quiero poner dos ventanas. Pongo así. Y así. Para el salón, básicamente. Parece un apartamento, ¿no? Oye, esto queda todo guay aquí, ¿eh? ¿Sí? Pues lo tengo que verlo yo ahora. ¿Tú imaginas de salir y ver esto? No tiene precio, ¿eh? No tiene precio. ¡Qué maravilla todo esto, gente! Vas a quemar un poco de toque. Ahí. Ahora sí. ¿Por qué no se pueden poner escaleras en las ventanas? Ventanas en las escaleras, digo. Porque será lo suyo, ¿no? Así, más o menos. Para estar a gustivirins. Y ahora sombrilla. Porque luego yo no veo un pijo. Ahí. ¿Qué está quedando bonito? Porque todo pega. ¿Qué es esto? Séterio de privacidad. Mira, 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 mira. ¿Puedo poner voy a Q, sí? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pues que a lo mejor no se quiere duchar con esta. Que a lo mejor no quieren. A lo mejor se ponen... ¿Ah, que no se puede modificar esto? Pues a lo mejor no me gusta. Pero... A ver, yo la dejo así, ya está. Que me gusta a mí así. A ver, queda... Este queda muy bonito. Pero pasa que a lo mejor no va a ser demasiado. A ver, así. A ver, le da el toque, ¿eh? Pero te queremos por eso. Increíble. ¿Qué os parece? ¿Este o el otro? Algo así para diferenciar un poco el suelo. Que tampoco me gusta demasiado esta madera. Oye, mira, me gusta esta madera, mira. Este queda muy bien, ¿eh? Iba a decir... No voy a decir lo que iba a decir. ¡Claro! Tú me lo... Ya, lo que tienes que invitar, si no puedo meterme yo. No sé qué escrito. No sé, iba a decir. Aquí ponemos dos... No. Iba a poner dos corridas aquí, pero no. Iba a decir una cortina correderas. Pero iba a decir dos corridas. Ah, que esto es lo circular. Pero esto... ¿A qué es esto? O sea, ¿esto es para lo que ponen las ventanas circulares? No. ¿Es esto lo que ponen? O sea, cuando hacen las... ¿Es esto, no? Sí, vale, sí. Y ahora... Estoy probando, ¿eh? Porque nunca he visto esto. Y esto se puede poner aquí en el círculo. Esto no se puede poner. Gente, me siento estofada. ¿Dónde pones tú esto? ¿Entonces? Así por probar. O también. La cosa es... ¿Se podrán poner las barandillas a todo lo redondo? Oh, ¿qué se pueden poner, gente? ¡Qué fantasia! Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, la pongo hasta aquí porque aquí tengo que poner la otra. Oye, pues se está quedando guay, ¿no? Pues he quitado un trozo porque yo quiero. Escúchame. La pongo más a la esquina, ¿no? ¿Qué os parece? Mejor en la curva, ¿verdad? Vamos a cambiarla. Gente, me flipa, ¿eh? Y aquí la ponemos oscura. ¿Dónde están? Las de piedra entera, ¿verdad? Aquí. Puedo ponerle este Que tampoco sean Me gusta mucho Es que la cosa es que si extiendo la parte de arriba Ya pierdo la gracia de la habitación O sea, perdemos la gracia Que tampoco aquí puedo mover Esto, mirad, puedo mover Para no perder La gracia de la De la vallita esta de aquí Puedo poner La puedo poner aquí, que tampoco se vea Puedo ponerlo así Y aquí un vestidor también, por ejemplo Aquí tengo que poner Ventanales Ahora la cosa es ¿Dónde ponemos la puerta? La podemos poner aquí La cosa es que yo aquí Quiero poner Podéis poner aquí La puerta Si os gusta Pero A ver Ven, déjame tocarte el conejo Vámonos a otro sitio No, 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 no Sí, 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 sí La mañana Te do Tres Tres Ja, sí, 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 sí Más